Los peruanos tenemos mucho talento. Y como un homenaje a nuestra creatividad y esfuerzo, Ripley te invita a compartir tu talento y ganar 5.000 soles en vales de consumo para remodelar tu casa con productos del departamento de Deco Hogar. Ganar es muy fácil. Solo tienes que tomarle una foto a tu trabajo. Ingresa a www.facebook.com slash Ripley Perú. Busca la aplicación en Marca tu Talento y haz clic en Participar. Presiona Subir Foto. Ubica el lugar donde guardaste la foto de tu obra. Una vez subida tu foto, podrás colocarle el marco que más te guste y darle un toque más artístico con un filtro fotográfico. Luego, cuatro de nuestros talentos elegirán a los finalistas. Y entre ellos, el trabajo más votado ganará. Todos tenemos un talento. Comparte tu foto con tus amigos. Invítalos al concurso. Participa y gana. Me fascina Ripley. ¡Gracias! ¡Gracias!